La verdad que tengo ambas sensaciones, la sensación de que el equipo no se relajó, que teníamos esa duda, lo hablamos mucho con los muchachos en la semana, después del esfuerzo que hicieron para mantener la categoría y la gran mochila que tuvieron durante todo el torneo, generaba un poco de duda de cómo iban a estar hoy, entonces la tranquilidad que el equipo, me parece que con defensa y justicia y este debe haber sido el partido que más presionamos, que más corrió el equipo, pero no corrió atrás de la pelota, sino corría con una idea de presionar, cortar y atacar. Y le agregamos una cosa que también lo hablamos con eso, antes por ahí éramos más verticales, en el primer tiempo tuvimos varias acciones de juntar pases, eso hace que tal vez la presión esa que teníamos es como que te genera más confianza. Y me parece que a lo largo de los 90 minutos fuimos superior al rival. Y bueno, la jugada esa, una lástima por Fede, porque la verdad que recién lo decía, si uno esperaba y hacía más fuerza era por él porque le tocaba suplantar a Sebastián y todo lo que conlleva eso, pero bueno, el fútbol es así, me parece que lo bueno es analizar lo grupal y uno a uno, me parece que la llave está abierta, el gran desafío, como lo digo siempre, pero ya es distinto el torneo, porque antes el desafío era jugar de visitante, pero siempre con la mochila. Me parece que ahora el equipo los vi muy bien hoy, sinceramente, muy suelto, tal vez así que hubo jugadores que en otros partidos tal vez le había costado terminar y terminaron más enteros. Y la verdad, con respeto al rival más entero que Godoy Cruz, hasta incómodo lo veíamos los muchachos de Godoy Cruz, porque no podían generar esa acción que hace Godoy Cruz de los tres volantes, de hacer superioridad en el medio. Y bueno, eso en mérito de la insistencia que tuvo el equipo y la gran capacidad de presionar que tuvieron. Mirá, a mí me parece que hay una cuestión muy grupal, yo siempre lo dije, el equipo se sostuvo y salió de la situación adversa porque es un grupo, y responden y compiten, y fíjense que juegan jóvenes, juegan más grandes, vamos cambiando, ellos saben que nosotros ponemos los que están bien y lo hemos demostrado a lo largo del torneo, entonces eso hace que el futbolista no se relaje, compita, y cuando hay buena leche, como uno dice, es todo mucho más llevadero porque podés hablarlo, podés discutir y podés intercambiar opiniones, pero siempre buscando el objetivo que es lo mejor de ellos como futbolistas, del crecimiento de ellos, y eso hace que Patronato siga creciendo. Gracias por ver el video.